Hola gente, ya estamos aquí Vamos a seguir... Perdón Vamos a seguir cogiendo La obsidiana que estábamos cogiendo Para hacer el portal Vamos a seguir Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si cogemos la obsidiana... Hacemos el portal... Nos vamos al nether... Y matamos aunque sea un blade para conseguir una barrita de blade... Lo que no sé si este tendrá por debajo... ¿Cuántos tengo? Quince... Ya lo tendré, ¿no? Siento por ahí como si hubiese... Como si hubiese pero sin la vez... Bueno, no sé... Ya estoy en otro sitio... Bueno, vamos a ver... Vamos a ver... Ya tengo la obsidiana... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Espérate... Ya que estamos aquí... Vamos a ver... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! eso ya lo tengo hecho a ver vamos a ver aquí una lucecita y vamos a coger aquí unos cuantos materiales a ver sentiendo agua pero por un tubo es que no vea lo que hay por ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver estoy viendo que hay ahí uno y está y y parece que está aquí en la cueva eso mira diamante se es que y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como veréis, ahora estoy subiendo algún vídeo menos. Y es que antes estaba... Que no estaba haciendo nada. Y tenía todo el día para subir vídeos. Ahora estoy trabajando y entonces... Me cuesta más subir. Eso no quita de que los vaya a seguir subiendo. También estoy a ver si me... Me cumplo un ordenador. Porque ahora estoy con un mag que tengo. Pero me quiero comprar una torre. Estoy detrás de... A ver si me la cumplo. Estoy viendo precio. A ver si me parece que ya llegamos. Y ya llegamos al fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, hay que no queda aquí uno Esto me da un poco igual Ahí Ahí no queda Vamos a coger Sí, porque necesito todo el video roeste Pues que me tengo que hacer Sí, porque necesito todo el video roeste Ahí tengo que hacer Vale Tengo que hacer Aquí Y ese Muy bien Este Vamos a mirar un momento a ver Vale Este que no viene Aquí 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 Vamos a coger esto Que no hace falta Mire, oro también nos hacía falta Que habíamos visto antes Vamos a coger el oro El carboncito Esto Esto es porque hay por aquí más cosas Si no, no hay tanto oro aquí Tanto Tanto carbón aquí junto Bueno Bueno Si ya estoy Ya estoy Ya estoy abajo de esto Tanto 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 A ver... A ver que tapamos esto... Que no quiero... Vamos aquí... A ver con este... Bueno... Ah bueno, porque se habrá quedado libre... El del cuchillo ese... El del pico que he cogido... Ahí... Y bueno, hago uno más afuera... No... 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 Ni con este... Escucha... Que te voy a dejar ahí... Te voy a dejar ahí... Porque... No... 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 Lo sigamos... Seguimos para adelante... Vamos que aquí hay... Aquí hay muchas materias... O... ¡Suscríbete! Este no lo coge. Aquí. Ahí. Estamos ya mismo... Estamos ya aquí fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, vamos. ¡Vamos! 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 Vamos a ver, empezamos por aquí arriba, damos una vuelta, por aquí. Y este no me lo coge, ahora me lo tiene que coger, vamos a poner aquí dos éstas, vamos a subir por arriba, vamos a ver si dejamos todos estos materiales ahí, metemos el hierro para que se queme. 17, ahí, pulpitre, mira este, que se queme también, ahí vamos a ver, no porque ese estará aquí, no está aquí esto, 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 esto... Esto, 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 bueno en este momento ya está, un petal y uno de oro Vamos a poner, vamos a coger esto, vamos a dormir Y que se vaya muriendo así, que les entre un poco, un poco el tema Este Aquí, ya ves donde lo hacemos A ver donde hacemos el portal, que no quiero rollos No sé si hacerlo aquí O donde hacerlo Vamos a ver Vamos a ver Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, chavales Así que bueno Ya sabéis, si os gusta Si os gusta la serie, suscribiros Si os gusta el canal, le dais un like Aquí, aquí Y bueno Y lo vamos a dejar por aquí Daré unas escaleras para subir ahí al portal Y ya está Así que nada, chavales Lo dejamos por aquí Y un saludo a todos Porque yo La idea Y ya está Para poder